Javier, ¿cuál es el procedimiento que se debe realizar como para poder realizar una quema responsable? Bueno, buen día. En primer lugar, la normativa que tenemos es una serie de pasos que debe cumplir el interesado, comenzando por esta oficina con el formulario 01, que es una solicitud que hace el interesado para poder realizar una quema. Se retira la documentación aquí, se llenan todos los datos y se presenta en esta oficina. Correcto. Ese formulario tiene datos tanto del titular o del apoderado, como también tiene datos del lote, nomenclatura catastral y todos los datos que conlleva el lote. Luego, desde acá se los envía a la oficina de bosques, donde ellos llenan el formulario 02, acorde a la ley y ellos me hacen un informe en ese formulario donde me dicen en qué sector se encuentra el lote que el interesado está presentando como inquietud para hacer la quema. De acuerdo a ese lote, puede ser rojo, blanco, verde o amarillo, como lo demanda la ley. En el caso de que sea blanco, no interviene la ley de bosques, interviene en municipalidad, en este caso la oficina de medio ambiente, donde se lo envía el interesado al lugar y medio ambiente ve si es viable o no realizar la quema en ese sector. Ejemplo, zona urbana y todo lo que es lo blanco que está marcado actualmente en el mapa de la ley de bosques. Vemos en estos días algo muy común y con una gran densidad de humo. Estas quemas están controladas, ustedes tienen un registro de las actividades que se están realizando por parte de los vecinos, porque en algunos momentos, por la tarde, por ejemplo ayer, era tan denso el humo que avenida Siete Lagos realmente no se veía prácticamente nada. Sí, bueno, termino con el tema de los formularios y te contesto. El que bosques en el informe 02, en el formulario 02, o medio ambiente en el mismo formulario, me realice un informe, no quiere decir que esa persona esté autorizada o sea viable la quema. Nosotros, una vez que el interesado viene con los dos formularios llenos, se va hasta el lugar, se fiscaliza el lugar, se controla que dé las condiciones para poder realizar la quema y se le otorga el formulario 03, que es el definitivo que tiene por un periodo pronuncial realizar la quema. Ahí finalizaría el trámite y esa persona estaría autorizada. O sea, son tres formularios y necesita la aprobación por parte del sector. Exactamente, por las tres partes, por la brigada de incendio que hace el inicio y luego el control de todas las quemas. Como así también parte de bosques, que también hacen sus controles, o fauna, también lo hace medio ambiente. Te pueden solicitar el permiso si estás autorizado o no. Y en el último formulario, que es el 03, que es la autorización a que puedas quemar, se le ponen toda una serie de pautas que deben cumplir, como por ejemplo, desde las 8 de la mañana a las 18 horas. Aquella persona que esté quemando luego de las 18 horas es infraccionada, se hace una acta previa y luego una infracción. ¿Qué tipo de sanciones recibe el vecino? Bueno, esa parte de infracción es la maneja personal de bosques. Entiendo que es el 1000% de acuerdo al mayor aforo vigente en la provincia. También, bueno, con el tema que decías del humo denso, es justamente porque las últimas solicitudes han sido por quemas de ramas de pino. El pino, como todos saben, tiene mucha resina y tira, larga ese humo muy denso. Y dadas las condiciones climáticas que tenemos en la zona, muy baja la atmósfera y demás, es que justamente tenemos esa nube de humo por sobre Villa Langostura. Pero esto también se tiene en cuenta porque para los automovilistas puede llegar a ser un problema. Sí, totalmente. Nosotros cuando autorizamos esas quemas y luego en el control verificamos que se cumpla lo que se firma en esta oficina, es justamente las medidas. Nosotros, cuando se trata de gran volumen cúbico, no lo autorizamos a que quemen todo ese volumen cúbico, sino que reduzcan para que el humo sea menos. Y más así, más aún cuando se trata del pino. Otro de los temas importantes por parte de incendios forestales es el personal que ha pasado a planta permanente. Sí, bueno, el personal hoy está cumpliendo tareas relacionadas a la brigada de incendios forestales, llámese prevención, supresión, mitigación de lo que es un incendio forestal que puede llegar a ocurrir en épocas de verano. Bueno, estamos trabajando en costas de arroyo en este momento, haciendo una limpieza tipo cortafuegos, y de paso hacemos un aprovechamiento del trabajo, lo hacemos extenso, a prevenir aludes y lares donde se puedan juntar esos tacones, esos diques que se forman. Todo ese trabajo está realizando. Como así también, la recolección de poda, que en este caso hace el municipio, hace PEN, hacen otras entidades, se está haciendo la recolección de rama y se está sectorizando para poder hacer una quema controlada con el personal idóneo y capacitado en el tema.